Agradecemos muchísimo vuestra presencia. Para los que se incorporan hoy al ciclo, me gustaría hacer un breve recordatorio de las conexiones que hace dos semanas reconocimos como obvias entre la ciencia y el arte. En la producción de pinturas, en la utilización de técnicas y soportes y en la conservación de las obras de arte. Mencionar asimismo la relación que descubrimos entre los avances de la ciencia, tanto teóricos como aplicados, y las diferentes corrientes históricas y las recíprocas influencias de estas corrientes en el desarrollo de nuevas corrientes también de pensamiento. Nos maravillamos de la mano del profesor Pedro Casero al comprobar el protagonismo de la proporción áurea en la composición de maestros como Dalí, Leonardo da Vinci o Helmut Newton y su presencia casi mágica en las flores, los caparazones de los caracoles y según parece, en la doble hélice de nuestro ADN. Para continuar ahondando en este apasionante tema, tengo hoy el honor y el placer de presentarles esta noche al doctor Don Florencio Mongejín, al que agradecemos de corazón su presencia en esta casa, su casa, pues es un apreciado socio de la sociedad económica, y somos conscientes de la dificultad de encontrar un hueco en su apretadísima agenda, de hecho acaba de llegar hace 20 minutos de Madrid, así que le agradecemos de verdad que nos haya podido acompañar. Supongo que muchos de ustedes conocen bien al doctor Monge, pero para los que no lo conocen, voy a, antes de darle la palabra, me gustaría repasar brevemente su extensísimo y brillante currículum. Se licenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, hizo la residencia MIR en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital La Princesa de Madrid y en la Clínica Mayo de Rochester y en la Clínica del Monte Sinaí de Nueva York, ambos en Estados Unidos. Es el jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Infanta Cristina de Badajoz y director del Centro de Implantología, Cirugía Oral y Maxilofacial también de Badajoz. Fue presidente de la Sociedad Europea de Cirugía de la Articulación Temporo-Mandibular en los años 2013 y 2014. Recibió el Premio Nacional de Investigación del Dolor en 2014 y en el presente compagina su labor médica con la docencia en la Facultad de Medicina de Badajoz, en la de Viena y en la de Milán. Además, es actual presidente de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. Si todo esto fuera poco, ha cursado el grado de Historia del Arte en la UNED y donde ahora, pues ya que se pone uno, pues vamos a continuar, está haciendo el grado de Antropología. Creo que este ciclo le viene como anillo al dedo, porque es la comunión perfecta entre la ciencia y el arte. Y centrándonos en la conferencia que vamos a escuchar esta noche, pues mencionaré que el doctor Monge es autor, además de libros de su especialidad médica, de dos libros muy interesantes sobre medicina y pintura. El primero, la pintura de Goya y las deformaciones faciales. Y el segundo, este que tengo aquí, que es fantástico, recomiendo su lectura, es El rostro enfermo, 50 pinturas universales para comprender las enfermedades de cara y cuello. El prólogo es de Javier Sierra, que es el actual Premio Planeta de este año. O sea que, imaginaros, es fabuloso. Bueno, pues sin más, y para que estemos todos aquí disfrutando, vamos a dar paso a don Florencio Monge. Como es habitual, luego al final haremos un turno de preguntas al conferenciano. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Antes que nada, disculparme por la parte de agradecer a Laura y a la sociedad amable invitación, disculparme por la voz, pero tengo la que tengo y vamos a intentar llegar hasta el final con lo poco que me queda de voz. Como digo, para mí es un... me apetece mucho estar aquí, para mí es un gran compromiso, porque no son médicos, no son tampoco versados en el arte, y de alguna manera lo que yo tengo que hacer durante estos minutos que va a durar mi conferencia es divertirles, agradarles, hacerles al menos y que se vayan a casa sabiendo un poco más de mi especialidad y sabiendo un poco más de la pintura. Miren, esto de la pintura, teóricamente, hace 45.000 años ocurrió lo que se llamaba la explosión creativa del Paleolítico. En esta explosión creativa del Paleolítico, la supuesta antecedente de la pintura, empieza a aparecer en el norte de nuestro país, en el sur de Francia, en el norte de Francia, en una serie de cuevas, empiezan a aparecer estas imágenes. Y estas imágenes tenían una particularidad, y es que siempre, siempre se pintaban y por lo tanto había que conservarlas en los sitios más recónditos de las cuevas. Siempre además había que apoyarse en el último avance tecnológico que tenía en ese tiempo, que era el fuego. Siempre tenía uno que ver estas pinturas con la ayuda del fuego y por supuesto hacerlas. Claro es que en realidad no eran pinturas, es que esto era un mensaje. O sea, el antecedente del messenger, el primer antecedente del messenger, es este tipo de pintura, como inicialmente se hicieron. Claro, aquí aparecen manos en positivo, manos en negativo, aparecen una serie de figuras y 30.000 años más tarde empiezan a aparecer algún tipo de figura humana, que seguía siendo, como digo, parte de una serie de mensajes que se cifraban en ese tipo de cuevas. Desde que somos hombres, desde que el sapiens, incluso un poquito antes del sapiens es sapiens, pues siempre hay un intento, desde las máscaras del neolítico hasta las redes sociales tan potentes que tenemos ahora como Instagram o como Facebook, siempre hay una necesidad del hombre de sentirse diferente por completo al otro. Lo que pasa es que eso en el arte normalmente hasta hace poco tiempo no se ha dado. Fíjense en estas primeras figuras del arte asilio o del arte mesopotámico, donde hay decenas de miles de este tipo de figuras. Y siempre en el mismo aspecto, sobre todo de los ojos. No hay ningún tipo de diferencia entre una pintura, entre una escultura y otra escultura. Porque claro, este tipo de figuras se hacían básicamente para hacer entender que esta persona, que este ser estaba en contacto con los dioses. En cuanto al arte egipcio, pasaba algo parecido. Esto también era una serie de mensajes del que pintaba o de al que pintaba, donde mediante una serie de símbolos lo que intentaba era ponerse en contacto con los dioses para buscar la paz eterna, para buscar la salvación, etc. Hasta que llega la cultura griega y romana. Y aquí en la cultura griega y romana empiezan a aparecer ya caras reconocibles. Ya son caras diferentes. Lo que pasa es que esto, se metían tanto los griegos como los romanos, le metían un extra de algún tipo de cualidades para que fueran emulables. Quiero decir, le meten unos extras de belleza o unos extras de musculatura para que estas figuras a las que se retrataba, a las que se le hacía la escultura, fueran, como digo, dignos de emulación. Y es curioso porque en las civilizaciones, en distintos tipos de puntos del globo terráqueo, casi siempre se llegan a las mismas situaciones. En la misma tiempo, 200 años antes de Cristo, en la civilización china, hubo un emperador, ya sabéis, que en Xi'an se enterró como 8.000 figuras de terracota. Pero para nosotros, para los occidentales, estas caras son iguales. Pero les aseguro que yo que vivo de mirar caras, estas caras son diferentes unas de otras. Son completamente diferentes y son retratos de distintos tipos de soldados. Pasamos por una época, ya por el arte bizantino, donde las figuras casi estaban prohibidas. Era la iconoclastia y donde prácticamente no estaba bien visto. Y de hecho hay algunas culturas, como la musulmana, donde no se admite exponer algún tipo de figura. Y llega el románico, y aquí en el románico, el problema es que en esos siglos, era un siglo extraordinariamente oscuro. Y entonces aparecían una serie de figuras que no se diferenciaban la cara una de otra. Esto prácticamente era como una especie de cómic. Como había tanto analfabetismo, lo que se pretendía con este tipo de figuras que aparecían en los monasterios y en la iglesia, era explicarle a las distintas personas, que eran analfabetos, como digo, pues qué era lo que hacía su rey, cuál fue este u otro episodio de la Biblia, etc. Hasta que, en el siglo XIII, en una ciudad que a ustedes les sonará mucho, que se llama Murano, aparece un avance tecnológico descomunal, que fue el espejo. Hasta entonces, toda la gente tenía el concepto de la figura de sí mismo solamente al verse en una superficie lustrosa metálica, o en una superficie de agua, pero no se podía ver con mucha definición. En realidad, todos los demás eran diferentes. Pero hasta que no tuvo el espejo, que al principio era cauro, pero luego vino el low cost y empezó el espejo a venderse y a estar en todos los hogares, pues entonces era cuando nos dimos cuenta que éramos muy diferentes a los otros. Y justo en esa época, un poquito después, cuando aparece el Renacimiento, y la joya que nos dio el Renacimiento fue el retrato. O sea, fíjense que además en esa época aparecen los grandes superhombres del retrato. Aparece Leonardo, aparece Rafael, aparece toda esta gente. Fíjense, por ejemplo, hace tres semanas, coincidiendo con mi estancia en Viena, pues este dibujo de Rafael, simplemente con grafitos, con sombras, con luces, es un dibujo en 3D perfecto de un hombre con bastante edad y un hombre joven. Pero claro, al mismo tiempo que ya uno pinta un retrato, pues resulta que ya pinta la depravación, pinta la fialdad, pinta la enfermedad. Y una cosa importante, miren, ahora tenemos muchísimas adelantos, ¿no? Nosotros ahora tenemos una serie de adelantos para perpetuar la imagen de otro y manipularla y pintarla. Pero en ese tiempo, siglo XV, siglo XVI, siglo XVIII, siglo XIX, la gente no tenía absolutamente nada. Y el pintor se tenía que quedar simplemente con la impresión que le daba una cara durante 30 segundos. Y luego posiblemente a los cabos de los siete, ocho meses tenía que pintarlo. Claro, el tema del retrato es que es muy diferente, porque no solamente es que haya diferentes tipos de técnicas, como aquí vemos, sino aquí lo que se diferencia un retrato de otro, sobre todo es la percepción. La percepción, la percepción que tiene el artista. Obviamente, queremos, y nosotros vamos a vivir de mirar este tipo de retratos, pero fíjense el retrato que hizo Pablo Picasso de Henry Canbailer, y lo más sorprendente es que Henry Canbailer le confiesa a Picasso que está muy feliz, porque lo ha sacado muy real, lo ha sacado muy bien. Bueno, todo esto, como ha explicado Laura, pues comienza hace siete años, donde por una serie de causas, pues a mí me encanta Goya, me engancha el tema de Goya hace veintitantos años, que empiezo con él, hago un libro en relación con mi hermano, pues tiene su repercusión, pues me acuerdo que hace cinco años, el día 1 de enero, la primera noticia que tuvo el mundo fue esta. Todavía ahí me complico un poco más las cosas, empiezo, como digo, el grado de Historia del Arte a través de la UNED, y me meto en el tema del curso del Prado, y gracias a los grandes restauradores, como ven aquí a Manuela Mena, que posiblemente sea la mejor restauradora que hay en el mundo, pues me facilita sobre todo el observar las distintas obras que yo les voy a enseñar a continuación. Claro, todavía esto, un golpe de suerte, y es que conozco a este señor, que ya saben, lo conocerán últimamente, Javier Sierra, el premio Planeta, y hace siete años nos conocimos, esto que ven ustedes aquí atrás, el marchibrito, y justo en esa comida me pidió ayuda para un capítulo, una determinada información que necesitaba para su libro, del maestro del Prado. Bueno, yo él se lo di, y ahí empezó una riquísima amistad, que hizo que él, de alguna manera, me pidiera, y dice, bueno, si he hecho esto con Goya, ¿por qué no hacéis esto con todas las pinturas universales? Porque seguro que tú tienes información. Y bueno, pues, este libro, como ha explicado Laura, pues se presentó desde ya hace un año, lo presentamos en el Museo Arqueológico Nacional, la verdad es que tuvo mucha repercusión, estuve acompañado por mucha gente de Badajoz, tuvo Antonio García Sala, Emilio Vázquez, Emilio Jiménez, para mí fue un día, pues, bastante bonito, y lo que voy a enseñarles a ustedes, pues, fue esto, ¿no? Cómo, a través de un proyecto que financió la Fundación de la Caja de Arroz de Badajoz, la Fundación de Caja de Badajoz, pues, hicimos esta obra, donde lo que hicimos fue, en diferentes capítulos, enseñar lo que son las diferentes deformidades faciales, o sea, ver la pintura a través de las deformidades faciales, o conocer las deformidades faciales a través de la pintura. Yo les voy a enseñar, en estos cuadros, les voy a enseñar el cuadro, el diagnóstico y alguna anécdota, sobre todo hay anécdotas ahí que tienen, como otra de mis pasiones, que es el cine, y verán que verán algún tráiler de cine que tiene que ver con alguna pintura. Y también les voy a enseñar otra cosa, y es que nosotros tenemos un software, que es un software, que llamamos un software de morphing, que vale para que nosotros veamos las caras, cómo quedan después de operarlas nosotros. Entonces, este software, además, lo manejamos, yo creo que bastante frecuentemente, y les voy a enseñar algunas de las obras de arte, están todas operadas, pero algunas de las obras, ¿cuáles podrían ser los resultados? Se los voy a enseñar todas, porque sería muy aburrido. Bueno, empezamos con Carlos III, y esta es la primera anécdota. Fíjense ustedes, en la película de los ayuntamientos, con diamantes. Qué cosa más extraña, pero en el apartamento de Nueva York, de George P. 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 todas las imágenes que están en contacto con George P. 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 siempre está el retrato de Carlos III detrás, por supuesto, una copia, pero es muy curioso de ver cómo consume mucha cinta, y siempre está el retrato de Carlos III. ¿Por qué le pongo yo el retrato de Carlos III? Pues mire, le pongo el retrato de Carlos III por dos deformidades que tiene. Obviamente tiene, bueno, parece que era un buen gestor, parece que fue un buen rey, ya sabes, un buen borbón, y tiene un problema físico que llama mucho la atención, y es la enorme pirámide nasal que tiene. De hecho, él tenía un buen gran sentido del humor, y en la Casa de la Moneda, el jefe de la Casa de la Moneda lo felicitó, porque la primera moneda que hizo, le decía que parecía imposible que cupiera, la cabeza, con la nariz incluida. Y no solamente tiene el problema de la nariz, sino que todavía llama mucho más la atención a lo que se llama la clase II, o la retroengracia, es decir, tiene la mandíbula bastante echada para atrás. Bueno, este sería el retrato de Carlos III, el retrato que nosotros conocemos, ¿y qué es lo que hemos hecho mediante este software? Pues mire, le hemos hecho una linoplastia, le hemos llevado la mandíbula un poquito para adelante, le hemos sacado un poquito de mentón, y luego le hemos pasado por el estilista, y esto ha sido la resolución final. Nos vamos a la otra deformidad, a la contraria, a la clase III, al proclamismo. Este es un retrato muy desconocido de Carlos V, que nosotros descubrimos hace bastantes años en un castillo en Escocia. Y fíjense ustedes que Carlos V, otro, ya empezamos con los Habsburgos, pues esto es como si fuera una radiografía lateral de grana. Fíjense el gran proclamismo que tiene el exceso mandibular, el labio superior tan hundido, el malar tan hundido, los párpados están completamente vertidos hacia afuera, es un retrato que da muchísima rigidez, bastante hieratismo. Bueno, pero lo que le hemos hecho ha sido básicamente llevar una axila superior para adelante, con lo cual hemos ganado un poquito de volumen aquí, hemos llevado la mandíbula un poquito para atrás, por supuesto una metoplastia, hemos hecho algún tipo de infiltración grasa por aquí, por los malares, y este ha sido el resultado final. Este es el mismo, lo que pasa es que con bastantes años, y se los traigo aquí por dos razones fundamentales. En ese tiempo, obviamente casi todos los seres humanos perdían los dientes allá por los 18 o los 20 años. Y aquí en este, pues aparece básicamente con la boca cerrada, y es muy interesante como un admirante suyo, para que lo vea, que aparte de temerlo, pues bueno, fíjense que le llamaba mucho la atención porque escribió qué era la sensación que le daba a él de la figura, y es que sus dientes nunca se encontraban, claro, tenía los dientes de abajo muy echados para adelante con respecto a los de arriba. Imagínense un alemán recién llegado a Alemania con los dientes para adelante, con lo difícil que le resulta a los alemanes hablar, imagínense lo difícil que era entenderse con él, y sobre todo porque tenía una gran cantidad de problemas digestivos, porque obviamente la masticación era casi imposible, acentuado sobre todo, porque iba perdiendo dientes. Y se lo traigo también para que vean un truco que tienen los pronatas, que es dejarse barba, los pronatas, para evitar de alguna manera el que la gente visualice su pronatismo, tienen un truco muy sencillo, por supuesto, que es dejarse barba. Seguimos con los aburgos, aquí tienen ustedes a Felipe IV, uno de los Felipe IV que hizo Diego Velázquez, y este Felipe IV obviamente pues tiene muchos signos de los aburgos, tiene lo mismo, un pronatismo muy importante, el labio superior metido para atrás, ya empieza a aparecer la nariz de los aburgos que luego vamos a aparecer, luego vamos a ver el maximiliano primero, y hemos hecho un tratamiento estándar, o sea, llevar también el maximiliano, el avance, hacerle una rinoplastia, ponerle una mandíbula no muy echada para atrás, pero sí con una forma yo creo que bastante mejor, y ese es el resultado final. Y este es el último Habburgo, Carlos II, el pobre Carlos II, ya saben que Carlos II, el hechizado, pues tenía un síndrome de Klinefelter, tenía epilepsia, en fin, tenía una gran cantidad de problemas, parece que no se puso de pie hasta la edad de los 6 años. ¿Por qué ocurrió esto? No le voy a hablar ahora del tema facial, le hablo de por qué acabó toda esta generación cristalizada cristalizada en una persona tan enfermiza, porque ya saben ustedes que los Habburgo, que era una familia que estaba en el centro de Europa, pero que tenía franquicias, y una franquicia la tenía en España, pues esta franquicia se desarrolló desde Felipe el Hermoso hasta Carlos II, hubo 11 matrimonios, y de esos 11 matrimonios fueron 9 con una gran relación, relación, digo, familiar, la mayoría de esos 9 matrimonios, la inmensa mayoría eran entre tío y sobrina carnal, por lo cual, el índice de consanguinidad se iba aumentando, aumentando, hasta que dieron unas graves deformidades. Y también, eso repercutió en la deformidad facial, que fue grotesca. Ya ven aquí, que es una persona donde se ve que tiene los párpados muy overtidos, la mandíbula muy salida, el labio se pone más para atrás, lo que nosotros hemos hecho es hacer una rinoplastia que ha quedado con una punta nasal bastante reafirmada, le hemos dado un poquito de volumen aquí en el medio y también hemos recogido la mandíbula. Vamos con un síndrome que nosotros le denominamos de una forma muy gráfica síndrome de cara larga. Y el síndrome de cara larga básicamente es esto, es cuando una persona, que yo supongo que les hablaría en otro conferenciante de la cara hay una serie de tercios, bueno, pues cuando esos tercios, un tercio, dos tercios, tres tercios, aumentan de longitud, eso acaba siendo una cara larga. Y esta cara larga en principio se ve muy bien aquí en la reina Margarita de Austria que era la esposa de Felipe III y en esta cara larga la cirugía lo que hay que hacer básicamente es acortar los tercios faciales, es decir, tenemos que hacer aparte de acortar un poquito la nariz, pues acortar el maxilar superior pero sobre todo la mandíbula y ese sería el resultado final. Otra cara larga un poquito más ficticia fue María Luisa de Oleán que fue la esposa de Carlos II no era tan fea pero este pintor no podía pintarla guapa pero el marido era tan feo que la diferencia no tenía que ser muy ostensible por eso tenía que ser un poquito le dio mucha leña a ella y aunque está reconocido que no era tan fea pero sí estaba reconocido que tenía una cara larga. Esa cara larga que es lo que hemos hecho en María Luisa de Oleán pues igual, normalizar un poquito todo el tema de los tercios faciales hacer una rinoplastia y todos estos tercios que están tan destatalados pues intentar hacerlo un poquito más homogéneo. Nos vamos por otra enfermedad que también es muy gráfica la mordida abierta y para la mordida abierta les voy a enseñar un cuadro de Peter Brieger el viejo ya de la escuela flamenca y vean que fue el primer pintor de la escuela flamenca que empieza a pintar a gente normal no a conde ni a duque ni a reyes sino gente completamente normal. ¿Y cuál es la patología de la mordida abierta? Pues cuando resulta que los molares de atrás están mal colocados pues resulta que los incisivos superiores e inferiores no cierran y eso se llama mordida abierta y si no se fija bien en el cuadro de esta campesina de Peter Brieger el viejo efectivamente se confirma que es una mordida abierta. Otra patología también muy gráfica se llama sonrisa jengival y esta sonrisa jengival es que siempre es permisible enseñar un poquito de ancía dos milímetros dos milímetros lo que se tiene que enseñar por encima de dos milímetros ya se llama sonrisa jengival y este retrato es de José Rivera el españoleto y resulta que el retrato es un retrato delicioso además se puede ver en el Museo del Louvre y es delicioso por varios motivos el primero es porque ven que el traje es marrón la composición diagonal de la muleta es un tuyido es un patizambo es una persona que tiene un problema pero fíjense que José Rivera le pone el objetivo como si fuera un rey le pone el objetivo del cuerpo para abajo lo pinta de abajo hacia arriba es una cosa curiosísima en esa época y eso quiere decirle el aspecto tan tierno que le provocaba al pintor este tipo de personajes cuando uno se acerca ve efectivamente que aparte de tener una periodontitis una inflamación en las encías enseña más encías de lo normal este es otro de las sonrisas que a uno le llama mucho la atención cuando visita el mito es un personaje siniestro misterioso y bueno la sonrisa del loco de Van Otsaen nos movemos ahora hacia el tema de las asimetrías faciales que son también pues muy interesantes miren este es un es una pintura de Alfayún Alfayún era una provincia romana en el antiguo Egipto lo curioso en Alfayún es que se encontraron una serie de momias y las momias iban envueltas en una especie de féretro de sarcófago y tenían además una pintura supuestamente de la persona que estaba momificada claro nosotros viendo este cuadro es de un joven al cual se le ve que tiene una simetría facial tiene aquí en la comisura de Abiel más hacia arriba los tejidos blandos que el resto ha caído en manos del British Museum como siempre de los ingleses pero ha permitido que varios científicos le hagan tacks tridimensionales y se ha llegado a la conclusión de que es un síndrome de Romberg es un síndrome que nosotros vemos frecuentísimamente es una asimetría facial que dentro del campo de las asimetrías faciales hay un síndrome típico que se llama un síndrome de Romberg y por cierto les voy a enseñar un síndrome de Romberg que ustedes no sabrán que es un síndrome de Romberg pero que es un síndrome de Romberg clavado que es el de Abraham Lincoln Abraham Lincoln es un síndrome de Romberg no solamente visto a doctoracia sino que está dicho por alguno de sus médicos más cercanos otra asimetría facial es esta este es un dibujito muy fuera de lo que es la normal técnica de Vincent Van Gogh este lo vimos el año pasado en una exposición que hubo en lo que es ahora el Ayuntamiento de Madrid pertenece a una colección privada y si uno se acerca pues ve que esto es una asimetría facial claro estas asimetrías faciales solamente lo vemos nosotros por los maxilofaciales porque el 95% de todos nosotros somos asimétricos de hecho incluso hay asimetría bastante bella aquí tienen a una persona muy reconocida en Hollywood Clark Owen que es una persona extraordinariamente asimétrica claro que le va como anillo al dedo cuando uno se fija en este cuadro vemos que el mentón está hacia este lado y eso posiblemente sea porque este lado de la mandíbula está creciendo más que este y hay una sencilla intervención que hacemos nosotros que es quitar el centro de crecimiento del cóndino y eso es lo que se llama condilectomía y este podría ser el resultado final la piorrea de la periodontitis hay una gran cantidad de cuadros en relación con la piorrea yo le voy a poner por supuesto uno de mi autor preferido que es Francisco de Goya y Francisco de Goya en esto en el conjuro vean ahí que hay una serie de brujas hay aquí una serie una iniciada que está viendo una víctima y a nosotros la que nos interesa son estas dos que están haciendo como una especie de vudú y nosotros cuando nos acercamos pues nos damos cuenta de que tienen la corona dentaria muy alargada la encienda inflamada o sea la típica el típico episodio de piorrea o periodontitis previo a perder el diente ya definitivamente vamos con el tema de los desdentados la gente que le falta diente le digo que era una cosa súper normal en determinado tipo de época a los 18-20 años ya no le quedaba ningún diente y vamos a empezar con el gran maestro Leonardo da Vinci en su pintura proteja que ya saben que tuvo el enorme gusto de hacerlo casi siempre de perfil y tiene unas enormes pinturas grotescas de personajes de perfil que lo que le falta básicamente son los dientes y encima al perder los dientes el labio superior se va hacia atrás porque el maxilar superior se atrofia y como este personaje intenta cerrar la boca y no tiene dientes hace una rotación en contra de las agujas del reloj por lo tanto el mentón sobresale un poquito más esta es la condesa de Turnón en Filadelfia y hombre esta por su vestimenta y por su posible cuesta bancaria se puede permitir pues una rinoplastia y ponerle unas implantitas ahí en el maxilar superior y una sobredentadura para darle un poquito más de volumen al labio superior este es otro cuadro así de pasada que llama mucho la atención y que pueden ustedes disfrutar en el Museo Thyssen por la Misa y son desentados del cuadro ese tan fabuloso que tiene dureros sobre Jesús entre los doctores nos vamos con las fisuras faciales y las fisuras faciales vamos a ir viviéndolas este es otro cuadro de Goya y vean que son dos mujeres y un hombre supuestamente el hombre es una persona que tiene algún tipo de defecto psíquico y un defecto físico se ve claramente que es un defecto psicomotriz pero a nosotros lo que nos interesa es que aquí que tenía que estar la comisura labial la comisura labial está abierta y eso es una cosa que se llama macrostomía o sea tiene mayor perímetro labial que una persona normal y eso posiblemente es por una fisura de nacimiento que tiene entre los dos labios el labio superior y el labio inferior este lo encontramos en Cleveland es un dibujo de Shouchenka ya por el siglo XIV cuando uno se acerca nos damos cuenta verdaderamente que tiene un labio leporino un labio leporino entero en el labio la traviesa la piel la musculatura y la mucosa otro retrato grotesco de Leonardo da Vinci y quédense un poquito con la vestimenta que tiene esta persona central le diré que es un labio leporino sin operar con el labio superior tirando hacia atrás el labio tira de la punta nasal y va hacia abajo hace aspecto de que tiene una jiba nasal en ese tiempo dos anécdotas que les voy a contar es que había la teoría del señalamiento o sea se creía que cuando una mujer era gestante y miraba a un animal una bestia por ejemplo una liebre un conejo un perro podía introspeccionar sus características y traspasárselas al feto de tal manera que como se encontró tanta semejanza entre el labio leporino y la liebre del conejo a partir del siglo XV en muchos mercados centrales de Francia de España de muchísimos sitios del centro Europa se prohibió vender a las bestias en el centro de la ciudad siempre había que venderlas fuera para que la mujer gestante no tuviera contacto con él y otra cosa muy interesante es esta usted va por Alemania y encuentra en muchos claustros la liebre polinoc pero siempre van vestidos de obispo a arzobispo hacía su carrera profesional en el clero porque en el siglo XIV XV y XVI el labio leporino no era apto para procrear ni para tener familia por lo tanto se metían a cura y ahí iban accediendo de rango también es verdad que en alguna cultura como por ejemplo la escandinava se identificaba lo que es el labio leporino con el demonio dos cuadros más este de Alberto Durero un labio leporino muy y Mikhail Brubev Alessandrovich que es un cuadro de un vito ruso fabuloso que pinta a su hijo con un labio leporino con un realismo la verdad que es fantástico nos vamos a las deformidades nasales que son divertidas la primera que les voy a enseñar seguro que conocen este cuadro el duque de Urbino llama la atención por el perfil y llama la atención por el color ¿por qué tiene esta deformidad nasal? hay dos teorías la teoría clásica y la teoría científico divertida ¿cuál es la teoría clásica? la teoría clásica es que este tipo andaba entre los Esforza los Medici o sea andaba en un tinglao de familia pues bastante complicado el tema es que bueno en un duelo contra uno de los soldados de los Medici pues resulta que todo eso estaba motivado por una mujer y este señor se vino arriba se quitó el protector de la cara que en ese tiempo sabía el duelo era con caballo y con lanza y claro el enemigo lo tuvo que claro solamente tenía que apuntar la lanza al ojo le arrancó el ojo y parece que se llevó también parte del puente nasal por delante pero hay una teoría también y es una teoría de una persona que se llama Harold Gilles que es un cirujano plástico hace muchos años de la primera guerra mundial donde apoyado en la morfología del problema nasal que tiene tiene una teoría más divertida como este tío andaba con los medicinos en fuerza pues entonces había un riesgo de lo que pasaba en ese tiempo que te enveneraran en cualquier momento entonces como parece ser que solamente en el duelo perdió el ojo pues no controlaba con el ojo izquierdo lo que pasaba en la parte derecha y él de forma voluntaria se arrancó el puente nasal y de esa manera podía controlar perfectamente lo que pasaba a su alrededor y controlar en todas las comidas este es el fundador o uno de los primeros Maximiliano I el Haburgo y vean ustedes lo que es la típica nariz de los Haburgo esto es típico de un residente de cirujano más ilofacial estaría pidiendo operar este caso porque es una rinoplastia súper sencilla llevamos el maxilar superior un poquito para adelante hacemos un poquito de liposucción aquí submental y quedaría pues en un aspecto como ese y esta es la portada del libro ya este cuadro pues lo conocerán ustedes Doménico Birlandallo es el cuadro de los contrastes es el cuadro donde se compara la vejez contra la juventud el pelo gris contra el pelo dorado las arrugas contra la piel lisa o sea la enfermedad contra la potencia y además ese contraste aumenta todavía con la composición diagonal y aumenta todavía más si cabe con el color rojo tan bonito que tiene este cuadro bueno es un cuadro que es el cuadro que todos exponemos para explicar lo que es una rinofima una rinofima es una hipertrofia de la glándula sebácea que daría lugar a eso se llama nariz de borracho pero obviamente no tiene nada que ver con una nariz de borracho sino que ocurre en otro tipo de condiciones absolutamente normal y les voy a mostrar una anécdota también muy divertida y es que este cuadro en el año 79 fue visitado por un super cineasta que ahora ustedes van a reconocer quedó tan aparentado del cuadro que inmediatamente le dedicó a la que es considerada la mejor película de la historia le dedicó 45 segundos ¿quieres ver una cosa? Diez de borracho oh viejo Padrino, de Francisco esta otra deformidad en ese tiempo hay que trasladarse a esa época ya saben ustedes que la sífilis era muy común y en esa época se llegaba a sífilis primaria secundaria, terciaria aquí cuando uno se acerca a este personaje pues nos damos cuenta y tiene lo que en ese tiempo la sífilis cuando avanzaba pues afectaba, afectaba sobre todo a los cartílagos nasales destruía los cartílagos nasales y quedaba lo que se llamaba la nariz en silla de montar porque destruía todo lo que es la parte de arriba de la nariz y quedaba con ese aspecto otras dos deformidades nasales y esta es de Alberto Dureno y en el Museo Nacional de Estocolmo nos vemos con Parálisis Facial otro cuadro de Goya aquí tienen Andrés del Peral que era un colega suyo y que cuando uno se acerca al cuadro pues se da cuenta efectivamente que la escopisura labial la tiene caída propio de una Parálisis Facial pero cuando uno se acerca al cuadro o se aleja del cuadro y se aleja de la cara ve que además hay otro tipo de cosas ve que la mano derecha la tiene que sujetar metiéndose en el chálico y la mano izquierda la tiene completamente doblada en una posición hepática esa Parálisis Facial posiblemente ocurrió en el seno de una algún tipo de accidente embólico algún tipo de hemorragia cerebral o algún tipo de embolia cerebral la tiña también frecuente en la edad media incluso después y aquí tienen un cuadro muy cerca de nosotros de Murillo donde vean ustedes a Santo Tomás dando limón aquí en este cuadro es muy curioso porque son claroscuros claroscuros que están en un aspecto tridimensional y cuando uno se acerca a este cuadro ve a este niño que tiene una tiña es una dermatofitosis aquí veo una dermatóloga que es una dermatofitosis contagiosa que de alguna manera lo que acaba es haciendo la alopecia del paciente otro problema la lepra y aquí hay un diagnóstico diferencial también importante este cuadro en la parte de atrás de Hans Holbein el viejo Holbein el joven perdón tiene una palabra alemana que se llama ausaxia que significa la lepra por cosa que cuando uno se acerca la lepra ya saben que era una enfermedad que es muy frecuente cuando uno se acerca se encuentra que hay lesiones no solamente nodulares de la lepra sino algún otro tipo de lesión ulcerosa y eso también puede estar en relación con algún otro tipo de enfermedad incluso con la sífilis como ven ustedes aquí nos vamos con los tumores y bueno aquí tienen a una a un pintor que no se llamaba así se llamaba Andrea Mignoni Andrea del Salto los italianos tenían algunas costumbres muy interesantes por ejemplo siglo XV XVI y XVII el primer apellino se identificaba con la profesión del padre Andrea del Salto significaba que era hijo de Osastre este era un grandísimo pintor y cuando nosotros nos acercamos vemos aquí en el párpado izquierdo aquí una lesión sobrelevada un poquito pigmentada típica de un epitelioma un vaso celular por ejemplo cuando vayan ustedes a la Neysia Valgalerí encontrarán colas en este reclato siempre encontrarán colas por varios motivos es que es un selfie es un autentico selfie Antoneo de Messina era un virtuoso fíjense la textura de la piel la textura de la barba pero sobre todo cómo impresiona la mirada o sea es una mirada súper expresiva y cuando nos acercamos al cuadro pues vemos que tiene una tumoración ahí en la zona malar obviamente puede ser un quiste epidérmico o algún tipo de quiste sebáceo otro tumor también muy interesante este de Pirro de la Francesca es la resurrección de un cuadro que está ejecutado en tres planos el plano de atrás es el paisaje el plano de adelante es Cristo recién resucitado y en la parte de adelante están los de alguna manera los vigilantes están dormidos y se cuenta la leyenda que Pirro de la Francesca que es este señor que aparece aquí se autorretrató ahí y cuando uno se fija en el cuello del Pirro de la Francesca aparece ahí una tumoración redondita en la línea media que eso se ve frecuentemente en la clínica y que eso se llama un quiste tirogloso otro cuadro de José de Rivera que recuerda a los cuadros de Leonardo da Vinci a los cuadros grotescos de la época grotesca de Leonardo da Vinci es esa cabeza grotesca que nos llama sobre todo la atención por estas verrugas peludas por estas lesiones que tiene sobre todo estas dos masas cervicales que le cuelan que puede ser neurofibroma que puede ser algún tipo de infección tipo astinomicosis tuberculosis pero lo normal es que sea una lipomatosis que sea un depósito de grasa que se llama lipomatosis de Madero otro tumor aquí en este cuadro donde si nos acercamos básicamente vemos que aquí en el cuello hay una tumoración redondita detrás del externo pleidomastudio que por la edad corresponde a un guiste branquial y este es un retrato bastante moderno de Alastair Adam que es el mejor retratista que posiblemente haya hoy en el mundo y es de un filántropo que tiene un enorme defecto que es una neurofibromatosis una neurofibromatosis es una enfermedad producida por los tumores que se llaman neurofibromas que aparecen en multitud de sitios del cuerpo pero sobre todo en la cara y aquí tienen un caso de neurofibromatosis que eso es el primer trasplante que se hizo en España que se hizo en el Virgen del Rocío y que tuvimos la enorme satisfacción de colaborar con ellos en alguna de las fases del trasplante del famoso Rafael que tenía una neurofibromatosis vamos con el bocio también cosas interesantes a mí me preguntaron en el mundo en la entrevista y dijeron bueno pues qué cuadro se llevó a usted a su casa desde hace años no tengo duda me llevaría a ese por varios motivos es como el camarote de los hermanos mal ya no cabe más gente o sea está aprovechado todo el cuadro todos los personajes han entrado pero fíjense el color los pliegues las lágrimas y sobre todo la escuela flamenca aplica por primera vez geometría para despertar sentimientos y el sentimiento de dolor como se aparece aquí porque el pintor Van der Beide reproduce la misma curvatura del Cristo muerto que la madre María desfallecida eso le da un intenso dramatismo al cuadro y como les digo cuando uno se acerca a Sagomé y a la Virgen María pues se ve que entonces hay aquí unas masas en el cuello propios de los bocios los bocios hoy en día se consideran endémicos pero en esa época había dos cosas importantes primero era muy frecuente por problemas de nutrición pero segundo el bocio era signo de belleza fíjense ustedes las invaculadas de Burillo coman todas con bocio porque en ese tiempo que una mujer tuviera bocio era un signo adicional de belleza otro tema de bocio fíjense también en la National Gallery la fragilación de Diego Velázquez fíjense la ternura el dramatismo de la mirada entre el Cristo y este monaguillo y cuando nos acerca al monaguillo nos damos cuenta de esa tumoración que aparece aquí en la parte lateral del cuello que puede ser un adenoma tiroideo que puede ser un carcinoma que puede ser un linfoma que pueden ser muchísimas cosas patología ocular frecuente también aquí me ha ayudado mucho un magnífico oculista que tenemos aquí que todos ustedes conocen que es Ángel Sanchitaraco hemos pasado muchas noches mirando estos tres cuadros y haciendo diagnóstico diferencial este está bien claro este le falta un ojo y no hay ningún otro tipo de se lo pongo aquí porque básicamente llama mucho la atención como el autor que es anónimo hace un efecto tridimensional con los oscuros del traje y del fondo y con la claridad que tiene la flauta las manos y la cara pero aquí en este otro cuadro de Alfayú otra tabla de Alfayú y vean ustedes que aquí hay varios diagnósticos diferenciales el primero es que ya los egipcios utilizaban cirugía ocular y entonces aquí hay una incisión rectilínea pero cuando uno se acerca vemos que el ojo está hundido hacia adentro y está hacia afuera hay algo de inflamación a nivel de la conjuntiva y eso es propio de que hay una degeneración ocular importante o sea ha perdido la visión y eso se debe o bien a un traumatismo pero lo más probable se debe a una infección ocular y aquí tienen un cuadro de Vincent van Gogh ya saben ustedes que Vincent van Gogh por decirlo de alguna manera era un poquito nervioso y depende de los colores que utilizara pues entonces podíamos adivinar cómo se encontraba en ese momento cuando él empleaba el verde eso decía que la cosa va bien estaba tranquilito estaba cerradito y este cuadro predomina mucho el verde y cuando uno se acerca nos damos cuenta que aquí pasa algo en este párpado el párpado está caído tiene una tosis o tiene algún tipo de tumoración ahí en el párpado posiblemente en relación con un tumor de la glándula lacrimal pero hay gente que ha estudiado el tema y dice que evidentemente parece que está empujando algo del seno frontal que tenemos en el hueso del seno frontal un tumor que está empujando hacia abajo el párpado y eso sería un mucocel vamos con el trauma simplemente dos casos vean ustedes este primero que es dramático de Simón de Rojas muerto este cuadro está en Valencia pero la biografía de este señor está en Valladolid y cuando uno se acerca ve que simplemente Velázquez lo tiene muy sencillo ha utilizado el marrón o el ocre el blanco y el negro y nos llama mucho la atención esta lesión ahí cuando nosotros fuimos a ver un poquito su biografía la biografía nos dice que murió de un ataque repentino y es posible que fuera un accidente de cerebrovascular un infarto y en la misma caída se diera con algún tipo de objeto en el momento de la caída y nos diera ese tipo de hematoma y otro trauma es este Otto Dix un pintor alemán de la primera de la posguerra de la primera guerra mundial el pintor de la lujuria de la diversión de la depresión que había en la posguerra es un tríptico vean ustedes como se ve aquí a un soldado que tiene sus muletitas que tiene su pierna de palo pero nosotros lo que nos interesa es este que aparece en la parte derecha pequeñito en esa época no había todavía los colgajos ni los trasplantes que hacemos ahora y cuando en esa primera guerra mundial que empezaron a aparecer las granadas y todo esto cuando destrozaban la zona perioral y nasal no tenían otro remedio más que taparse con una máscara y eso lo que utilizamos probamos con el melanoma y vean este es el fresco más grande que hay en el mundo es el del palacio de Burburg del arzobispado de Burburg y precisamente el autor fue Jean Batista Tiempolo cuando nos acercamos a Jean Batista Tiempolo este fresco tiene 700 metros cuadrados nos damos cuenta de que tiene una lesión aquí nodular elevadita con distintos tipos de colores no se ve bien sobre todo cuáles son los límites por el gorro pero obviamente recuerda mucho un melanoma o un epiterioma vasocelular pigmentado o algún otro tipo pero sobre todo recuerda mucho un melanoma y vamos a acabar con las enfermedades generales y resulta que van a reconocer muchos de estos cuadros el primero es este que es Eugenio Martínez Vallejo desnuda es un cuadro que recuerda mucho a toda esa estética de Baco las pinturas de Baco y vean que es una niña que aparece con una obesidad muy localizada en el abdomen en el tronco tiene los deditos muy afiladitos y posiblemente tiene varios diagnósticos diferenciales pero el profesor Marañó que para los médicos es el Santa Santorum dice que esto es una hiperplasia de las glándulas supranales o sea un aumento de la función de los corticoides de lo que se llamaría un sistema de discursión sería el diagnóstico más probable reconocerán este cuadro también y este tiene unas anécdotas también muy interesantes llama la atención sobre todo lo fea que es el título es claro no de cosas feas pero llama la atención la diferencia que hay entre la estética facial y del cuerpo y lo cara y lo bonita que es el traje que se compra anécdota había muchas teorías en cuanto a este tipo de pintura de Kenting Massey pero en una de las instancias mías en Inglaterra apareció un domingo apareció este cuadro que me interesó mucho el artículo es de un cirujano inglés y habla de que tiene una enfermedad de Paget una enfermedad de Paget es una alteración de los huesos que generalmente afecta a los huesos de las extremidades inferiores pero en este caso vean ustedes como afecta al maxilar superior que lleva tan hacia delante que levanta la punta de la sal hay un aumento de la frente en fin hay un aspecto muy grotesco de la cara y vean sobre todo como le afecta a las maritas desde un punto de vista de anecdótico pues Alicia en el país de las maravillas en Lewis Caron pues resulta que se inspiró John Tenniel que fue el dibujante se inspiró en esta duquesa para hacer su duquesa en blanco y negro en color y luego Walt Disney lo llevó perfectamente transmitiendo todas las características de este cuadro a esos dibujos animados San Jerónimo es un cuadro básicamente que llama mucho la atención por la delgadez pero sobre todo llama mucho la atención por cómo está pegada la piel a la nariz cómo está pegada la piel a la zona de los pómulos y los afiladitos que están los dedos y la zona ungueal la zona de las uñas eso es típico de una enfermedad de tejido conectivo que se llama eclerodermia es una cosa parecida a la enfermedad reumática pero con una afectación cutánea muy intensa aquí tienen la mujer barbuda Magdalena Ventura vean la cara de resignación del marido el marido tiene menos entrada y menos barba que su señora aquí hay muchos diatópticos diferenciales o sea sabemos que esta señora tuvo tres hijos no 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 no